Durante los últimos días, enfrentamientos se han registrado constantemente en la región del Catatumbo, especialmente en la zona rural del municipio de Teorama, localidad hasta donde han llegado familias en condición de desplazamiento. Vienen presentando enfrentamientos en la zona rural del municipio de Teorama. Como consecuencia, pues, hemos tenido desplazamientos masivos, desplazamientos individuales. La gente empieza a manifestar, obviamente, el miedo, la zozobra, la preocupación nuestra también, porque, pues, la comunidad de los civiles han quedado en medio del juego cruzado. Pues, en el día de ayer, la administración municipal hizo presencia nuevamente en el Corregimiento de San Pablo y, pues, manifestó que las comunidades habían decidido retornar, en el día de ayer, en el día de hoy, pues, sin ningún tipo de acompañamiento, porque no hay las garantías para poder garantizar su retorno. Estamos, pues, obviamente, a la espera, monitoreando la situación y esperamos que pueda, que esta familia no se presente nuevamente, sean objetos de un desplazamiento. Estas familias han manifestado que quieren regresar a sus viviendas, sin importar que no existen garantías de parte del Gobierno Nacional. Tengo entendido que la administración municipal ha venido prestando las ayudas en cuanto al tema alimentación y, pues, algunas otras solicitudes de ayuda que se han ido solucionando. Lo que me informa la Secretaría de Víctimas es que en el día de ayer, pues, ellos, en conversación con ellos, manifestaron que quieren regresar a pesar de que no hay las garantías de retorno para sus familias. Por eso le digo, estamos monitoreando, estamos, obviamente, a la espera de que las familias no sean víctimas nuevamente de desplazamientos, aunque lo que tenemos entendido es que la situación en Caño Seco y en Piedra de Molera es todavía preocupante, que en cualquier momento, pues, los combates y enfrentamientos se registren nuevamente. Es esta una problemática que ha generado preocupación en las autoridades locales, puesto que más de 70 familias han tenido que salir en condición de desplazamiento debido a los constantes enfrentamientos.